Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste y a mis palabras tiernas confundiste y por primera vez quisiste amarte pero era tarde y en la locura del placer humano no comprendiste que un querer lejano y barrancarme de tu amor tenaz en vano quise hacerte ver las penas de la vida porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida y ahora te dejo con mi amor reírita que de tu alma no podrás borrar en vano quise hacerte ver las penas de la vida porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar señor deberes deiver y ahora te dejo con mi trabajo no te dejo con mi amor Gracias.